Esta imagen de tranquilidad de la playa del Reducto en Arrecife va a cambiar con toda probabilidad el próximo lunes 25 de mayo, día en que si no hay contratiempo, Lanzarote entrará en la fase 2 y en ella se permitirá el baño en las playas. Hoy hemos hablado con la concejal de playas de Arrecife que nos cuenta cómo se está preparando todo. Bueno, ahora mismo estamos ultimando todas las medidas que tenemos que tener, sobre todo para la seguridad de las personas. El jueves precisamente voy a tener una reunión con el Consorcio de Seguridad y Emergencia y sobre todo para ir ultimando esa seguridad que necesitan las personas y que lo cumplan. Hernández, pese a que se mantiene con cautela la espera de esa reunión, ya adelanta cuáles serán las principales normas de seguridad. Tenemos que tener cuidado de mantener esa distancia entre personas de dos metros. La idea es mirar también, acotar el espacio de la playa, poner señales y sobre todo que se cumpla con las medidas. Por otro lado, está destacada miembro del PP asegura que durante estos días se ha aprovechado para hacer varias obras en el mobiliario público de la zona. Hemos estado en obra con el baño del reducto, hemos también colocado la megajonía para poder avisar a cualquier persona y también hemos colocado en alto la cámara. Hemos estado buscando que los baños también estén seguros y las playas seguras. Lo dicho, todo preparado o al menos preparándose para que el lunes los lanzaroteños podamos darnos el primer chapuzón post estado de alarma.